Esta mañana se incendió una combi, un vehículo particular, esta combi, sí, sí es combi, en el boulevard Hermano Cerdán, a la altura de la 10 Poniente. El fuego fue provocado por un cortocircuito en el área del motor bomberos y personal de protección civil del municipio. Sofocaron las llamas, por fortuna no hubo lesionados.